... Con la intervención que estamos haciendo con Boa Mistura... ...buscamos inspirar al entorno rural... ...buscamos poner el foco de la despoblación... ...y la gran problemática que tenemos en España... ...en esta almazara, ¿no?... ...las palabras que hemos elegido son querer y volver... ...que están muy ligadas con volver a querer... ...aquello que hemos abandonado... ...con querer esto que hemos olvidado hace tiempo... ...por vivir en las ciudades, ¿no?... ...y le queremos poner en el mapa... ...gracias a esta obra que estamos plasmando. La pintura no te soluciona un problema... ...pero sí que ayuda a que la gente... ...que quizás sí que tiene la capacidad de solucionar ese problema... ...ponga el foco sobre ese lugar... ...y lo que estamos haciendo es una piel con pintura... ...al almazara de Apadín en un olivo... ...concretamente el nuestro con la pintura... ...ponga el foco sobre algo que está ocurriendo en Oliete... ...y que en parte es reflejo de una realidad... ...que está ocurriendo en España, ¿no?... ...como la despoblación... ...y el intento por parte de organizaciones... ...como Apadín en un olivo de devolver al pueblo, ¿no?... ...pues parte de la vida que ha ido perdiendo... ...en favor de las ciudades... ...en su situación, el enclave que tiene la obra... ...la almazara, es privilegiado, ¿no?... ...porque todo el que entra a Oliete lo ve... ...y todo el que sale de Oliete lo ve... ...bueno, la verdad que nosotros con nuestro trabajo... ...siempre intentamos poner el foco sobre realidades... ...pues que precisan de ello, ¿no?... ...entonces, bueno, pues... ...concretamente con el tema de la despoblación, ¿no?... ...de hecho nosotros estamos acostumbrados a trabajar... ...en el entorno contrario, ¿no?... ...pues en zonas de mucha densidad de población... ...zonas a las que ha emigrado... ...toda la gente que sabe de los pueblos... ...que llega a las ciudades, ¿no?... ...pues como son las periferias de las ciudades en Latinoamérica... ...pero, pero sí, al final nosotros siempre buscamos... ...poner el foco sobre esas realidades, ¿no?... ...porque lo que tiene el arte... ...es que es algo que es llamativo, que es transversal... ...y que todo el mundo se fija en ello, ¿no?... ...entonces, es una manera de puntualizar algo... ...que se está haciendo aquí... ...y señalarlo, pues, de una forma llamativa... ...son dos palabras que superpuestas... ...no tienen un orden concreto, es decir... ...puedes entenderlas como querer volver... ...que habla de querer volver a la raíz... ...al lugar que has abandonado, ¿no?... ...por falta de oportunidades... ...o por cualquier otra historia... ...o también puede ser volver a querer... ...que, bueno, habla también del vínculo que tienes con... ...con un lugar para siempre, ¿no?... ...puede que ya no vivas en un sitio... ...pero tu raíz está ahí, ¿no?... ...entonces, es ese juego de palabras que nos gustaba... ...al estar superpuestas y no tener un orden concreto de lectura... ...pues nos gustaba ese juego, ¿no?... ...de volver a querer y de querer volver... ¡Queremos ver! ¡Gracias!